En el Malecón del Cristo Petrolero se llevó a cabo una jornada de limpieza liderada por la administración distrital y apoyada por miembros del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Ejército, Armada Nacional y empresarios de Barranca Bermeja. Este es el trabajo que venimos haciendo con nuestro Vive el Malecón y hoy se suman más personas a recuperar este espacio. Invitamos a todos los barranqueños para que se apropien de estos lugares y nos ayuden a embellecerlos porque recuperar la ciudad es un trabajo de todos. Los monumentos de este sector de la ciudad también fueron adecuados con el fin de que propios y visitantes se tomen fotografías y tengan espacios en los que puedan disfrutar en familia. Tenemos una serie de acompañamientos para la comunidad para que puedan disfrutar de este lugar de Barranca Bermeja. Los habitantes de la ciudad exaltaron esta labor y agradecieron a quienes hacen esto posible. Es muy bueno porque son lugares que en Barranca muchas veces uno quiere visitar y de pronto se ven un poquito como un poquito de deterioro, pero lo bueno es que las instituciones lo están haciendo, no solamente la misma alcaldía está haciendo estas actividades y es muy bueno y en compañía con la policía y con la Armada están logrando recuperar estos sitios. Se espera que se hagan más actividades como estas con el fin de recuperar sitios emblemáticos de la ciudad. Gracias. Gracias.